¿Cierra un primer ciclo que es el del ingreso de estos aspirantes? Sí, por supuesto, como lo dijo acá en sus palabras, muy apropiadamente el señor director, dan inicio formalmente a su vida profesional. Acá empieza la vida de aventuras, desafíos personales, que se van a ver cristalizados a lo largo de los años. Y sobre todo la jura de la bandera, que es el hecho más trascendental que tiene todo militar, porque jura defender ese paño sagrado que simboliza todos los anhelos, todas las esperanzas de todo el pueblo argentino. Y sin olvidar que esta es una institución no solamente de formación castrense, profesional en lo militar, sino también educativa. Por supuesto, como todas las escuelas, esto se repite en las distintas escuelas que tiene la Armada, que tienen las otras fuerzas. Además, hemos contado con la presencia de una delegación de la Subsecretaría de Formación del Ministerio de Defensa, que nos ha acompañado, que ha estado varios días en zona, que se ha interiorizado de las problemáticas, las dificultades, los logros que estamos teniendo en el sistema educativo, siempre con vistas a una mejor preparación, o una mejor formación, para que los egresados de los institutos de la Armada sean cada día mejores profesionales de la guerra en el mar. Capitán Gómez, lo importante que es además el acompañamiento de las familias, veíamos dos tribunas llenas, mucha gente todavía en el acceso. Las familias son un marco fundamental, y ya es tradicional, la cantidad de familiares que vienen de todos estos chicos que son originarios de muy distintos puntos del país. Y realmente el esfuerzo que hacen estas familias es enorme, y a nosotros realmente nos llena de satisfacción contar con ellos acá. Fundamentalmente porque muchos de ellos van a radicarse en nuestra ciudad, van a ser vecinos, digo, está esta posibilidad también de interacción permanente. Por supuesto, todos los fines de semana ustedes saben que los aspirantes cuando salen de Franco salen por la ciudad de Punta Alta, y ya son una parte más de la ciudad, así que es fundamental que se integren a la ciudad. Gracias.